Solo el recuerdo puede salvar a un héroe. La guerra civil. No, no, no es una novela sobre la guerra. No, peor. Sobre un fachafuego. Siempre pierden los mismos. Una película de David Trueba, ganadora de Engoya. Nunca sabremos quién fue aquel miliciano que salvó la vida de Sánchez Mazas, ni lo que pasó por su mente cuando se mirara. Soldados de Salamino.